Buenas tardes, Juan Gaspar García Vojtes, arquitecto, director de... Vemos que la obra de... Privada Venustiano Carranza ya terminó, pero no hay alumbrado todavía. Bueno, esa obra de Venustiano Carranza, pues aparentemente ya terminó, no ha terminado. Terminó lo que le indicamos que hasta donde terminara el contratista, pero el contrato abarca en la calle de Venustiano Carranza, ¿sí? Nada más que por cuestión de logística le dijimos que frenara, es concluir, digo, atacar esa parte hasta que no estuviera terminado Madero y abriéramos la calle de Madero para no generar un congestionamiento vial más fuerte ahí en el centro, ¿sí? Entonces, esa obra todavía le falta esa parte de ahí y ya nada más abriendo ahí se empieza a atacar. Porque vemos que el piso está muy en declive y hay algunos bordos, como que no se hizo bien la obra, señor. No, está de acuerdo, proyecto, los niveles, mira, en esa parte de ahí de... de la privada y en la misma Venustiano Carranza había muchos problemas de encharcamiento, como ustedes se dan cuenta. Entonces, hay que prever que no se generen ese tipo de inociones y de acuerdo a eso estaba el proyecto. La construcción está construida de acuerdo al proyecto. Había una entrada para la oficina de desarrollo urbano. Para Minimalidos esa se repondrá. Porque al momento no existe. Al momento no, pero se tendrá que reponer. Ya sea que se reponga la misma rampa que existía.